Bueno, y aquí estamos con Mónica Soma. Hola, Moni. Hola. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Vos? Muy bien, muy bien. Gracias a que estés acá con nosotros. Qué lindo el trabajo de bordado chino. Tuvo mucho éxito el bordado chino. Sí, sí. Gustó muchísimo. Sí, la verdad que sí. Muy bonito. Sí. Y ahora hacemos un individual con la M. Sí. Para eso. Puede ser un anticipo ya para un regalo del Día de la Madre. Sí, seguro. Como el Día de la Familia, no le ponen la M. Está lindísimo. Igual dejo las copias de las iniciales por si quieren cambiar la inicial y eso, así que no hay problema. Perfecto. Te dejamos trabajar. Bueno, gracias. Bueno, buenos días. Mirá, te voy a mostrar. Primero, como siempre vamos a usar, la tela tiene que ser batista y tiene que estar lavada y planchada. Es una tela que es bien cerradita para el bordado chino. Te voy a recordar que tenemos que colocar primero nuestro carbónico mirando hacia arriba. Vamos a colocar la tela y la copia. ¿Por qué? Porque trabajamos en espejo. Recordá eso, que ya te lo había dicho las otras veces, pero bueno, a veces uno se olvida. Vamos a calcar, vamos a ir remarcando y a la fotocopia le coloqué cinta escocha. Así podemos seguir utilizando una y otra vez. Yo te marqué acá los desniveles que vamos a utilizar para el trabajo este que vamos a hacer ahora. Acá, ¿ves? Vamos marcando. Ahora te voy a mostrar cómo nos queda calcado. Tenés que hacer presión porque a la fotocopia no le pasa nada. ¿Sí? Te marqué todo el pétalo y los dos tonos que vamos a utilizar. ¿Ves? Nos queda ahí. A ver si se puede ver. ¿Se ve? Bueno, ¿no se ve? Ahí. Bueno. Esta, ahora te voy a mostrar otro que ya está acá, que está más calcado. Ahí. Te va a quedar de este lado. Lo vamos a trabajar, te voy a mostrar, con la aguja número 2 y medio, que la otra vez me olvidé de decirte qué tipo de aguja era, y el hilo. ¿Sí? Vamos a usar. Primero vamos a hacer, con un tope vamos a utilizar todo lo que sería la parte oscura. Y después, como la flor está aterciopelada, el tope se lo vamos a sacar. Si se te pierde, no te hagas problema porque agarrás un cablecito de la luz, le sacás los cables y tenés más topes. ¿Sí? Y podés usar más alto, más bajo, el nivel que a vos te guste. Bueno, ahora te voy a mostrar. Vamos a tirar, recordá que el hilo va hacia atrás. Vamos a ir pinchando. Yo le hago una marquita a la aguja para saber que va hacia adelante. Así no se nos descoce, si no, la aguja no cose. Y no es, uy, me vendieron una aguja que está fallada. No, no es la aguja que está fallada. Es que nosotras no la estamos utilizando como realmente la tenemos que utilizar. Ahí, te voy mostrando. Utilicé hilos verdes, hilos rosa, dos en dos gamas, amarillo para el centro. Ahora te voy a ir mostrando. Ahí. Continúo, ahí. Así, bien despacito. Bien pegadita. Si la batista es bien apretadita o este es un poquito de acrocel también, puede ser que utilicemos mejor. Porque es más cerrada la tela, nos va a costar un poquito más que la aguja introduzca en la tela, pero nos va a quedar mejor el trabajo. Ahí te voy mostrando. Y si, por ejemplo, te equivocás, tirás, pasás el dedo y ya está. Y listo, ¿sí? Y podés continuar, seguís avanzando. Siempre tenés que ir girando el bastidor. Ahí. Y lo importante es que tenemos que recortar el hilo cuando comenzamos, para que no se nos desarme nuestro trabajo. Ahí. Bueno, ahora te voy a mostrar, que quiero que veas del lado del revés, ¿sí? Lo que estuvimos haciendo, que sería este nuestro revés. Lo que hicimos recién es esto. ¿Ves que nos quedó más elevado que la otra parte? Bueno, ahora te voy a mostrar. Esta ya te la traje, perdón, ya te la traje toda terminada. ¿Ves? Ahí. Ahí. ¿Ves? Ahí está. ¿Ves bonita? ¿Para qué? Te voy a mostrar. Vamos a sacarlo del bastidor. Lo importante es que el bastidor siempre esté como un tamborcito. Si no, la aguja no va a coser muy bien, ¿sí? No va a bordar muy bien, bonita. Es eso. Retiro el bastidor. Continúo. Ahí. Ahí. ¿Ves? Te voy a mostrar. Esto es lo que hicimos antes y esto es lo que yo ya te traje hecho. ¿Sí? Voy a ir recortándolo al ras del otro. La otra vez cepillamos. Esta vez recortamos. Y la próxima vez te voy a enseñar otra cosa más nueva. ¿Sí? Todo así. Si lo querés ir haciendo, la inicial no la recorté toda. Le hice como unas luces y unas sombras. ¿Sí? Si querés, si querés hacer la terciopelada, la podés hacer. Lo que hice fue tener dos niveles para que la florcita nos quede con un nivel único. ¿Ves? Vamos haciendo así y va cambiando de tono. Recordá, la aguja es dos y medio. La tela que estuvimos usando es batista o acrocel. Vamos recortando ahí y nos va quedando nuestra florcita como la terminada. Lindísima. Nos quedó la inicial. Sí. Pero bueno, por falta de tiempo igualmente vos vas a dejar el diagrama. O sea, el trabajo es el mismo. Sí, es el mismo, exactamente igual. No llegamos a hacer la inicial, pero es el mismo trabajo. Así que lo pueden hacer. Bueno, Moni, lindísimo. Me encantó. Muchas gracias. Gracias. Me encantó también. Queda lindo cortadito. Sí, queda bonito. El otro peluchito también era hermoso. Bárbaro. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Y ahora continuamos con la profesora Mirtha Vizcardi que nos va a hacer una torta de comunión. ¡Gracias!